Que tal amigos, amigas, gente que nos sigue viendo a través de nosotros los chilos Pues aquí, aquí miren ya, ya ha cambiado rumbo a la presentación de esta noche Hoy la ven, se queda en casa, allá está la ven Estamos, estamos en la casa Y pues más que nada, este, no los había saludado en toda la semana Estuve, sí estuve malísimo esta semana, sí estuve grave, la verdad sí, sí me fue mal Pero, gracias a Dios, ya estamos bien de pie Seguimos batiendo un poquito con la garganta Pero ya estamos mejor, estamos mejor Este, que toda esta semana, de hecho no hice el show del gallino del pollo, no lo hice Porque sí estaba muy, estaba muy tirado esta semana, la pasé muy tirado Pero bueno, este, y aquí vamos Vamos a decir rumbo a una presentación más, a chambear Espero que nos vaya bien Y este, y pues que, que nos voy a platicar ahorita Bueno ahorita les recito los platico lo que ha pasado esta semana Aparte de que estuve enfermo, cual fue la enfermedad que tenía Y este, también para platicarles, este, que en la familia tenemos Tenemos, tenemos un funeral, desgraciadamente Y desgraciadamente la muerte llegó a tocar las puertas de nuestra familia Y estuve a platicar quién, quién falleció Y quién está pasando momentos difíciles dentro de mi familia, ¿no? Pues, vamos a echarle ganas, nos vemos al ratito Amigas, Leo se pone sus calzones al revés, siempre, siempre No, here I am Enjoy your meal, buen apetit Nos encanta la yema, nosotros, Rafa? Ajá Thumbs up si les gusta la yema O si no les gusta la yema, thumbs down No, thumbs down, no No, nomás si no les gusta, dije Cocinando con huepollo Cocinando con huepollo Amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy haciendo ya la comida Son las 3 de la tarde En la tratecita voy a hacer, bueno, más tarde voy a hacer costillas Ahorita estoy haciendo nomás una carnita asada con frijoles Pero al ratito voy a hacer costillas Este, y Pollo fue a la tienda a traerme molde Porque también antier hice costillas Que voy a hacer 3 porque me quedaron bien buenas Este, y... Y lo corté, la mancha de ello Pero bueno, déjenles enseño mi carne Amigas, buenas tardes Les quiero enseñar Lo que hizo Pollo ayer con el... Con el garage Déjenlo cierro porque se van a meter los mosquitos Miren, pues este, aquí es el garage, ¿no? Le hice una entrada ahí, el pollo Cerró todo eso Cerró todo eso así Parece como un estudio adentro Entonces adentro, ¿están listos para entrar? Este es el... El gallinero del pollo Cerró todo, miren Están las luces Déjenlo volteo para que lo miren mejor Aquí entramos Aquí entramos Por aquí así Aquí así entramos Aquí se siguió Los que estaban adentro Y luego colgó sus gorras ahí arriba Ahí está El gallinero del pollo Su silla Que eran los que teníamos adentro antes Bien feas Aquí están las luces Acá está otra Micrófonos, cámaras La compro Qué bonito le quedó, ¿verdad? Igual yo voy a hacer un banner de nosotros Los chilos y lo voy a colgar ahí también Y también lo puedo usar como para Para... ¿Cómo se dice? También lo puedo usar para... Como si yo grabo videos o así También lo puedo usar como... Como estudio, pues como... ¿Cómo se dice? Bueno, como estudio Este... Ay... Espera los trastes Bueno, no los voy a lavar Hasta mañana los voy a lavar Porque ahorita no quiero Ángel me hizo un cafecito Ya nomás le voy a poner yo La crema Quiero vivir junto a ti Y azúcar Y tengo como unos días Que no me doy la tele Así que voy a ver la tele también Cambio y fuera, miras No hay pan dulce Miras, qué onda Este... Es como la una y algo de la mañana Y estaba en el gallinero ahí con el pollo Me divertí mucho Y cantamos muchas canciones Si ustedes todavía no ven el gallinero del pollo Mírenlo ¿Verdad, Leo? Miren el gallinero del pollo Desde lunes a miércoles A veces se mete a las ocho y media A veces se mete a las nueve Pero dura como dos horas O una hora y media Depende de cómo esté la gente El tráfico y todo Y ahora me tocó estar ahí con él un ratito Y cantábamos Nos divertimos Estaba tomando muy bien unas chats Porque tenía mucho que no tomaba Y tenía ganas de tomar De hacer desmadre Y ahí estaba tomando ¿Qué tienes pa? Dame un becho ¿Qué te duele? ¿Te duele tu bracito? Déjate sobre tu manita pues No, es esta Ahora sobre la manita Mira, estoy comiendo cashews Puedo tragar unos cashews Estoy comiendo Este Les voy a enseñar una ropa Que tengo que guardar Y doblar Doblar y guardar ¿Ok? Ahí está amigas Esta es una ropa Que tengo que guardar Y doblar Es una hamburguesa Que Leo estaba comiendo Hace rato Y esta es una ropa Que tengo que guardar Y doblar Y tengo más en el cuarto Pero si amigas También he tenido que Subir al Ya se ha servido Al canal de De comida Que tengo Pero No he grabado nada Yo mañana voy a grabar Voy a hacer unas costillas Bien ricas Y eso lo voy a subir Y luego voy a hacer Caldo de res Quiero hacer pozole Y entre otras cosas Que vaya aprendiendo Quiero hacer arroz frito Etcétera Pero bueno Por este día Yo creo que es Es todo Saludos Leo Hola Te amo Hola Miren que grande está Leo Amigas Ya no tengo un bebito Así estoy Tiene cuatro años ya Amigas Está muy grande Mi bebé Y hermoso Muy maduro él Muy maduro Mirenlo Miren el cuerpo Es un niño Ya no es un bebé Ok Nos vemos amigas Buenas noches Say bye Leo Quiere que le calientes A la hamburguesa Ok Déjate caliente A la hamburguesa Say bye Bye Necesitas un regalo De amor Necesitas un detalle Sincero Ustedes alguna vez Han comido Esta delicia ¿Tú alguna vez Has comido Esta delicia Leo Nunca No ¿Quieres probar? ¿Por eso pedanas? No Vamos a dejar Que Leo pruebe Amigas A ver Amigas Buenas tardes Aquí estamos echando hueva En la casa Ahí están los chamacos Estoy haciendo un pan Que es como panqueque Con Con pistachos A ver Cómo me sale Es mi primera vez Que estoy haciendo Si me sale bien Les hago la receta Para ya estar servido Si no Pues la sigo estudiando Hasta que me salga bien También voy a estar haciendo Las ribs ¿Cómo se llaman? Costillas Las costillas En barbecue Para el canal Voy a estar haciendo Caldo de res No sé si ya les dije esto Pero ven Están los chamacos Hola Hola Yo voy a comer todo I'm in closed In here So I can open it ¿Qué dijiste? Yo voy a comer Todo el pan Que se va a comer Todo el pan Y madres Yo me lo voy a comer todo Ay No Bueno Lo estoy esperando Ojalá que me quede bien bueno Para tomármelo Con un cafecito ahorita No No yo No yo No yo Bueno pues se me das Ahorita se los enseño Me quede mal O bien se los voy a enseñar Para que vean Cómo me quedó Así es como me quedó Mi panecito Hermoso Miren qué rico se mira Y se mira bien esponjadito Y pueden ver mis pistachos Cómo se mira Leo Cómo huele Huele como pistachio verde Ya lo saqué Ya lo saqué un platito Miren así quedó Ya lo quiero probar Yo también Miren Cómo huele como pistachio verde Cómo huele como pistachio verde Y suscribo Te gustó el pan Leo A Leo y al ángel le gustó el pan Me gustó también Nomás que no es mi preferido O sea Pensé que me ibas a ver Como a panqueque Algo así No Pero voy a tratar Les voy a pasar esta receta Que de hecho La agarré en YouTube Pero tomo Yo la voy a hacer Se las paso Está rico Nomás que no es mi preferido Ok Y voy a seguir intentando Hacer el panqueque Que a mí me gusta A mí me gusta el pan dulce De nuez Ese es el que quiero hacer Pero este Este panqueque Ahorita lleva lechera Yo creo Yo creo que ahí está La clave No es lechera Es azúcar Ok amigas Pues buenas noches Yo creo que Voy a subir el vlog ahorita O no sé Entonces qué opinan No sé Subir vlog Sí Voy a subir vlog Voy a subir vlog ¿Vale? Vamos a subir vlog Ok amigas Pues dejen entonces El dedito el vlog Para subir los saludos Saludos a todos Los que están suscritos A los que están Por suscribirse Este Si estás viéndonos Por Por la página De nosotros Los Chilos En Facebook Suscríbanse a este canal En YouTube Y pues gracias Mami Chiaras todo Mami Chiaras todo Mami Chiaras todo Qué gusto ¿Quién dice Leonardo? a ver oh de veras viste el leo allí wow me traes a su cheto pantalón espérame estoy bloqueando yo aquí estamos en la casa ya vamos a comer leo hizo esto puso mi nombre aquí miren aquí dice ajá aquí enviamos yo mira me va a poner como como va a poner tengo order no piensa que puse esto ok pero que más bueno está ha sido su nombre miren fuera de payasada un plato de estos en un restaurante conocido por decirle así un 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 chilis o un eh ya me lo mandan a chilis ajá ya me ya me ha sido un lugar de de renombre por un plato así vienes pagando exactamente unos 17 a 18 dólares así claro con tu refresco pap mira imagínate aquí con 20 baros nos hicimos de cuánto sale de aquí unos 4 pedazos de los dos 6 pedazos y salen como unos 6 pedazos por 20 dólares fíjate lo que te cobran allá un pedazo de casi 20 baros así que recomendado vayan a la tienda compren su su barra de su rack le llaman sus costillas para hacer las barbecue sigan si no saben cómo cocinar sigan el procedimiento que que hay ahí este en las redes sociales y el que va a subir es una 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 receta este para hacer esta forma de de costillas este las las recetas que ustedes ven ahí mmm son sencillas o sea son formas de que usted la puede hacer no es como que diga este ay wey que está muy difícil y que no usted la va a poder ver de hecho a mi les voy a ser sincero yo a veces cuando veo tutoriales que se me hagan un poco complicados me 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 desespero pero trato de trato de de verlo hasta el final estos tutoriales o estos videos no son tutoriales son estos videos de recetas usted lo puede hacer en su casa obviamente todos tenemos un paladar distinto todos tenemos una forma porque venemos de diferentes eh países o diferentes estados o diferentes eh crianzas con diferentes este eh cosas que uno le pone a la comida pero al final de cuentas señores y señoras eh el resultado es el mismo que usted quede a gusto que usted lo pueda disfrutar lo pueda comer a gusto este vamos a a a a invitarlo a que a a o hay está leo mira en la aquí dice el pollo ahí dice el marco un corazón ve su messenger en el corazón su nombre ajá Entonces, como les decía Es muy importante Es muy importante Que nos sigan Que nos comenten Que le pongan like a la página Nosotros los chilos Ya está servido Especialmente ya está servido Donde usted va a poder encontrar Muchas formas de hacer comida Muchas formas de Este va a poder Hay mucha raza Todavía a estas alturas del partido En este nuevo milenio Ya estamos en el Como dicen en el segundo century Este En el nuevo milenio A estas alturas del partido Hay mucha gente que no sabe cocinar todavía Entonces es muy importante Para todos aquellos Esta clase de videos Porque en estos videos Así Usted puede cocinar Es más Hasta una mendiga Simple y sencilla Sopa maruchan Usted la puede hacer De una forma Totalmente distinta A la versión normal Del vaso O de la bolsita Que la echa En un bote de agua En un botecito de agua Y este Y este ¿Cómo se llama? Puede hacer usted Una sopa marucha Ya le vas agregando Ya le vas agregando Sus cebollitas Sus huevos cocidos Le vas agregando Si vas a la tienda Y compras una bolsita De camarones Este Ya cocidos Que tan baratito Lo hicimos ahorita Le agregas De pollo Le agregas ¿Usted sabe que la deja Aguino? Este Este Inclusive He visto gente Fíjate nomás Esta es una forma Que a lo mejor La voy a calar Nunca la he calado Cuando está cocinando Cuando se está Cociendo el agua Ya la sopa Ya está adentro Le echan un huevo O sea Lo quiebras Lo eches el huevo Y este Y obviamente Con lo caliente Se va Se va a cocer Con la sopa ¿Verdad? Ya una vez que está cocida Ya que la sirves Le agregan La salsita esta De aceite De chile De aceite Le agregan Así pues a tu gusto ¿No? Dos, tres, cuatro Cinco gotitas Una cucharada No sé lo que tú Sientas Que te puedes comer Y luego Le agregan Repollo Le agregan Cebolla Le agregan Este Eso que te digo Los camaroncitos Cocidos Pum Le echas esto O si te quieres Comprar un pedacito De carne Pum La asas bien sabrosona Acá Y se la agregas A la sopa Pues tienes tu Tu sopa de bistec Y este Y la neta Neta O sea De gastarte No sé Cuarenta Cincuenta Sesenta Sesenta baros En un restaurant Con Máximo Veinticinco dólares Y exagero Exageradamente Veinticinco baros Veinticinco dólares La gente que nos ve en Estados Unidos Veinticinco dólares Te haces de una cena Chingoncísima O sea Perra Comes hasta que te hartes Ira Y a gusto Inclusive Si necesitas ir al cine Pones ahí El Netflix Las películas nuevas Que están saliendo Del Hulu No sé Lo que te guste ver Y Una cena O una comida Bien perra Con Con Puedes seguir tu consejo Que me voy a la sala Bye Me van a dejar solo comer Pues ya casi me estoy Ya tengo que comer rápido Porque tengo que irme a trabajar Este Hoy tengo Lo que es Las tardes de karaoke Las quiero hacer diferentes Tengo semanas Diciendo a la Edna Que las quiero hacer Me encanta un vato De allá de Monterrey Que si nos llega a ver Un saludo A gente de Monterrey Hay un vato que me encanta Su forma de hacer Su jale Me encanta Su forma de De hacer Su trabajo Eh Él se llama Payasos Brincodieras Recomendado Si a usted Le gusta el humor Este Para adultos Recomendado Este Brincodieras Hace una forma De De hacer Sus parodias Y todo De una forma Muy directa Muy real Basado En En la vida De toda la gente O sea No se agarra De De chistes O de cuentos No se Sino Agarra de cosas Que nos ha pasado A nosotros En la juventud Vaya Entonces Me ha dado Por agarrar Todas esas ideas Inclusive De mi tío Este Freddy García Que les mandamos Un saludo También Chequenlo ahí Está en YouTube Freddy El arremedador De México Este Agarrar Toda esa Experiencia De ellos Agarrar toda la experiencia Que he tenido A través de la radio Locutor De 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 hacer También parodias Dentro del Mi karaoke Hacerlo más divertido Que la gente Que Que Me vaya a ver No nomás vaya A lo de karaoke Sino que vaya Porque va a llevar Un show chido Entonces de esa manera Yo también puedo cobrar Un poquito más Ganar un poquito más De dinero Por lo que hago Y este Y se me ha metido eso Entonces hoy 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 quiero Voy a preparar Dos tres chistecitos Que los voy a tirar Y si veo que la gente Se ríe Y se Y se la cura Entonces sigo con ese proceso La próxima semana Y así me la llevo Así que bueno Antes que se me enfreé Mi comida Ahí los dejo Y vamos a estar Este Metiendo Aquí nosotros Los chilos Vamos a meter Este Un 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 ¿Cómo se llama? Un 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 ¿Cabacito? Un Sí, no Pero ¿Cómo se dice? Recomendaciones ¿Va? Recomendaciones Arre Ahí estamos Recomendaciones Recomendaciones Gracias.